Este es nuestro invitado y está peleando con un alter ego que no es pequeño y que lo está poniendo en un lugar muy complicado porque él se siente muy cómodo, no sé si detrás del mostrador o diciendo lo mejor detrás de una torre de libros y siendo consultado pero sobre algo en lo que él se siente seguro pero bueno, en esto también te tenés que sentir seguro Bienvenido Muchísimas gracias Nuestro invitado es un librero especial Bien la presentación Cuando Jorge Artola nació allá en la zona rural del departamento de Flores los médicos le diagnosticaron una enfermedad a la que seguramente no podría sobrevivir Pudo hacerlo tras varias operaciones pero quedó tan debilitado que no podía siquiera caminar hasta la escuela Prácticamente lo único que Jorge podía hacer era leer Gracias a los libros corría, jugaba y conocía nuevos mundos cada día Al momento de despertar a la adolescencia ya había leído todos los clásicos y bastante más Cursaba y liaba el Montevideo y gastaba en libros cada peso que caía en sus manos cuando descubrió la Biblioteca Nacional Allí, en la sala estudiantil, conoció a todos los autores que habían escapado a la censura de la dictadura que gobernaba por entonces Un día entró a la librería Napolibros buscando un texto difícil y aunque no lo tenía, el hombre que lo atendió le habló acerca del autor y su obra lo que sorprendió a Jorge, quien acababa de encontrarse frente al oficio de librero Era a comienzos de los 80 y todavía trabajaba en un estudio contable donde no tuvo mejor idea que organizar un sindicato Minutos después estaba desempleado por lo que comenzó a vender algunos de sus libros en la feria de Villa Biarritz Por necesidad, o por esas cosas del destino, se había convertido en librero Estuvo al frente de la librería Octaedro y la de Cinemateca Positos Instaló Patio Biarritz, donde además de libros, había talleres y actividades artísticas Pero el centro comercial lastimó a los comercios de la zona y aunque aguantó un poco más, también desapareció Jorge empezó de nuevo y abrió otra librería llamada Diómedes como el héroe griego que personifica el triunfo del esfuerzo con el apoyo de Atenea Regente de la sabiduría Un día, desde su laberinto compuesto por miles de volúmenes vio como algunos indigentes se detenían a ver los ejemplares exhibidos en la mesa de saldos de la vereda y comenzó a prestárselos Juan el librero descubrió que la lectura es vital para quienes no tienen donde vivir Que devuelven los libros e incluso juntan moneditas para atravesar el galimatías de títulos de la librería Comprarlos y charlar con ese librero que solo se irá con deudas Pero habiendo brindado a otros la dignidad de la lectura Un tesoro que se puede compartir aún viviendo en la calle Ya no puedo hacer más nada para tranquilizarlo ¿Algo para corregir? No, no, todo muy bien ¿Es así? Básicamente es así Bien, ¿cuándo vino de Floreza Montevideo? En el año 74 ¿Edad más o menos? 11 años ¿Y entonces qué era Montevideo para ese viajero? Era un destino maravilloso por un lado Sí Una aventura, un desafío y un montón de cosas para aprender Bien, ¿es cierta esa historia de la Biblioteca Nacional? Sí, lo de la Biblioteca Nacional específicamente había algo que se llamaba la Sala Estudiantil En la Sala Estudiantil era uno de los pocos espacios en el que vos podías acceder libremente a los textos En algo deslumbrante de los intersticios de lo que son los mecanismos de poder Se habían salvado, por ejemplo, la enciclopedia uruguaya Entonces tú podías acceder directamente de los textos desde Biglietti hasta Piria Desde el resumen de Rodó hasta las lecturas de Ángel Rama Eso que era básicamente quemado cuando se hacían los procesos de decomiso en el proceso dictatorial Podías acceder directamente en la Biblioteca Nacional sin mostrar tu documento Lamentablemente esa sala luego la levantaron Ahí hubo un proceso bastante interesante Te lo digo como profesora de literatura En desuso Siempre sos profesora Es capacidad de tratar de comunicar conocimiento Es alumbrar a los demás Tuve un muy buen docente en el IABA Que se tomó la molestia de enseñarnos a manejar biblioteca Entonces nos llevó a la maravillosa biblioteca del IABA A la deslumbrante del Palacio Nacional Y a no tenerle miedo de utilizar un fichero Estamos hablando de una sociedad en la que no había internet Claro, claro Cómo googlear en tiempos en los que Google no existía Exactamente Y a su vez él hizo especial énfasis En que nosotros tuviéramos lecturas complementarias libremente escogidas Aparte de lo curricular Entonces lo que calificaba era también las ganas de aprender Que eso es un enfoque bastante alternativo Profesor que a esta altura Tuve la suerte Décadas más tarde Sistemáticamente de seguirlo viendo El profesor Hospital Leche Fue un tipo que alumbró una generación Yo tenía de compañero en aquel momento A un erudito Ahora es un auténtico erudito en latín Que es Pablo Schwartz Que también fue de los compañeros que realmente se pudo muy denutrir de esa posibilidad Y Hospital Leche, ¿dónde fue profesor suyo? En el IABA En el IABA Sembrando A veces la siembra funciona a muy corto plazo A veces a más largo plazo Pero ese es el concepto Que tenés que seguir alumbrando Y ese acto como de entrega Eso me alumbró mucho en la vida Si hubiera que pensar en un carné de calificaciones En ese modelo tan tradicional Había que hacer una casilla Una nueva casilla en ese carné de calificaciones Para decir ganas de Ganas de aprender Ganas de crecer Ganas de saber Ganas de aprender Y capaz que esas ganas de aprender Es lo que a través del vidrio O de Diomedes Que yo nunca le voy a decir Diomedes con el perdón Está muy bien Porque en realidad La pronunciación griega Se acentúa así Este, además Nosotros fue una temática fonética Como la gente la decía Después a nosotros propiamente se nos pegó El profesor Bordoli decía Diomedes Así que yo voy a morir diciendo Diomedes Está muy bien En clase y fuera de ella Pero quiero decir A través del vidrio de Diomedes Usted vio que había alguien que tenía ganas De aprender Capaz Y esa persona casualmente era lo que tradicionalmente Históricamente se conoce como un mendigo Una persona que vive Sí, a veces A ver Vamos a plantear un tema más filosófico A ver La cultura es un derecho Bien La cultura salva Salva vidas Salva sentido de vida Te salva la cabeza Como se dice actualmente Todas las personas No importa En qué situación estén Tienen ese derecho Y es lo que Nos diferencia De otros seres vivos Desde la noche De los tiempos Viene esa pulsión De lo alado Viste Tipo Ariel Rodoniana De elevarte un poquito Eso es lo que te permite Uno No sentirte solo en un universo Empezar a ver La relación con los demás Empezar a ver Tener una actitud religiosa En el sentido de La relación que tú tienes Con el universo No un concepto de deista O sea Ver Dónde estás parado Y cómo te puedes relacionar Con los otros Y con lo otro Eso te lo da La cultura Y eso es una construcción Entonces Si uno tiene el don La bendición De haber tenido la oportunidad De tener unos cuantos libros Bueno Es tu deber social De pasar Esa luz Es eso básicamente El concepto Este Te lo voy a contar De otra forma Un día Tenemos un cliente Realmente Bueno En el sentido De que era Flor de tipo Compraba muchos libros Hablamos horas Deja De ir a la librería Durante meses A esa altura Yo me había empezado A preocupar De realmente Que era lo que había pasado Si quizás Yo había hecho Algún comentario Improcedente Si había pasado algo Pero la verdad Que por el cúmulo De conocidos Más o menos No había ese dato Un día aparece Una persona Extremamente delgada Lo miro Y reconozco los ojos Era la misma mirada Pero de esa Persona imponente Había un flaco Bastante debilitado Pero con el mismo brillo Y me dice Que recién había salido Del hospital Que había tenido Un proceso de quimioterapia Muy fuerte Que lo había dejado Muy tirado Y que en la peor noche Lo que realmente Lo asustó Fue no imaginar Qué libro Lo podía enganchar Entonces Venía a la librería Salida Del hospital Primera salida Que hacía Después de su hogar Era ir a la librería A ver Si yo le podía Recomendar algo Que se reenganchar Entonces Yo te diría que Eso a mí me golpeó mucho Estar más vital Porque aparte de quererlo Porque dije Pa Que eso sea impresionante Uno habitualmente Tiende a ver Después que está Con muchos libros Ver el libro objeto O sea Son tantos No, aquel está desordenado O sea, latinoamericano Está en tal sección Ok Te das cuenta Del otro rol Que tiene los libros Este Y entonces Esa magia La idea es Que le llegue a todos Porque le tiene que llegar a todos Porque en realidad Cualquier Proyecto Real Tiene que ser para todos O sea La liberación Tiene que ser para todos No para solamente Un segmento No solamente Política focalizada Vos lo tenés que ser Para todos Porque no hay salvación Si no es con todos Exactamente Entonces ¿Vamos a salir del estudio Para sorprender A nuestro invitado? Porque su territorio De batalla No es un estudio De televisión Este es un medio extraño Para él Y por eso dice Que está un poco nervioso Aunque ya Lo veo cada vez más firme Y venía con algunos Pertrechos A la hora de comunicar Nosotros Sin embargo Le estamos haciendo Un contrajuego Miren donde estamos Estamos en su lugar En su mundo Buenos días A mi querido Coterráneo Lo voy a saludar Estamos felices De estar en su librería Aquí ubicada En Boulevard España Entre Pablo de María Y Joaquín de Salteray Una librería que por más Que él no esté No está sola Está muy bien cuidada Con el equipo Que acompaña A Jorge Artola María le voy a pasar Un dato Que me acabo de enterar Aquí Y es que Jorge Tiene una columna En radio De literatura Así que El estudio de televisión Le es ajeno Pero no la comunicación Ni hablar al público Porque tiene una columna Vamos a averiguar Después Para qué radio Y demás Pero ahora vamos a conocer A los compañeros Y a esta librería hermosa Que me decía Que tiene entre 50.000 Y 60.000 Volúmenes Bueno Y como ustedes Ya saben Y esta historia La hemos contado En esta librería La gente que está En situación de calle Y que quiere leer Y que no puede comprar un libro Jorge se lo presta Y pueden elegir Y miren lo que es Una maravilla Es impresionante Todo lo que hay por acá Están Rodrigo Y Alejandro Sus compañeros Que trabajan mucho Rodrigo Buen día Buen día Buen día Vamos a hablar con el vocero acá Pero vamos a saludarnos a los dos Rodrigo ¿Hace cuánto que trabajas con Jorge? Y yo hace Reordé 12 años Más o menos 12, 13 años Que trabajó con Jorge ya ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezaste a trabajar con él? ¿Te gustan los libros también? Me gustan los libros Mejor dicho Él también Lo voy a levantar Lo voy a acercar un poquito Vos habla por los dos Vos habla por los dos Porque si viste Que son los más difíciles Sí, claro En verdad yo conozco a Jorge Porque Jorge es padre Un amigo de toda la vida De Bruno Yo le mando un saludo Aprovecho Y está Empecé a trabajar con él Y se fue dando Se fue dando Y hace ya una troja de años Que estamos juntos ¿Cómo es trabajar acá? Y trabajar con él Mucha gente dice Que no te podés aburrir ¿Cómo te vas a aburrir acá? Pero en verdad Sí, yo qué sé Es como un trabajo común ¿No? Yo le digo jodiendo A Jorge siempre le digo Que es como cargar piedra Ya para mí ¿Viste? Porque llega un momento Que es lo mismo en verdad Por más que tengas Tus libros favoritos Y tengas algún libro Que te guste Ya, este momento Es como Tiene una prisión Acá dentro Los libros favoritos de Jorge ¿Cuáles son? ¿Sabemos algo? Así podemos sacar Un datito más de él Que me lo cuenten ustedes Que lo conocen tanto Sí, pero Es que lee todo Lee todo Claro, le gusta todo Entonces como que No tiene uno favorito Debe tener sin duda Y estoy seguro que tiene Pero es verdad que no Es de leer acá Él se sienta Está leyendo Es roca para mí Para él son hijos Los libros Entonces como que No tiene favorito Los atesora Y los quiere mucho Y así como los quiere Y los comparte Recién veíamos una persona Que llegaba de volver Es verdad Trajo un librito ¿Cómo funciona? ¿La gente viene? ¿Cómo nace esta propuesta De que la gente se acerca Que no tiene para comprar un libro Se lo lleva para leerlo Lo devuelve? Bien, Jorge Desde que yo lo conozco Hace esto, en verdad Desde que yo lo conozco Y seguramente antes Desde que yo lo conociera También hace esto Es algo casual Que tampoco fue premeditado Ni nada Se dio Claro Venían, venían Le pedían a Jorge ¿Puedo leerlo? Y se quedaron acá primero Y después se fueron yendo Y después Fueron a Tiene mucha gente Con esa modalidad De venir, llevarse Traerlo No sé si mucha gente Pero por día Vienen sí Tres o cuatro Por lo menos por día Vienen sí Cuando entré Y los conocí Me puse a hablar con ellos Les dije a ver Porque uno está maravillado Acá lo decía Que ustedes me contaron Que había entre 50 y 60 mil volúmenes En este lugar Le dije a ver Quiero ver algo De curiosa A ver qué libros hay Qué me pueden mostrar Y tenemos algunas perlitas Acá algunas joyitas Para mostrar ¿No? A ver El indicado para hacer esto Es Jorge Sí, no Mirá Jorge, te quiero contar Que cuando les pregunto Me dijo Ay, no, no, no Porque el que sabe La historia de cada libro Es el que le digo Vos tranquilo, Rodrigo Que yo solo quiero ver La tapa El autor Saber qué tienen Pero lo otro Te lo deja para ti Con muchísimo respeto Así, medio a mano Lo que agarramos ahora con Ale Tenemos, por ejemplo Una primera edición de NETI Mirá qué divino Una primera edición de NETI Después tenemos Derrumbes varios Derrumbes Tenemos Torres García También Qué divino Podemos abrirlo un poquito Vamos a ver Es como si Estamos en la librería Vamos a mirar alguna A ver Miren, miren No, no, no Qué belleza Algunos de los libros Que se pueden encontrar aquí Vamos a poner Torres García Una belleza Sí, sí Esta es una de las cositas raras Que tenemos acá Montevideo 1974 La ciudad sin nombre Joaquín Torres García Una reliquia Debe tener de todo Pero algunos No, sí Pásame A vos te gustó uno A mí Yo entré Y dije No, no Miren Me sentí como en un cuento No sé Lo vamos a abrir Sí, este atlas Nuevo atlas del mundo Miren Miren lo que es No, no Impresionante Una Bueno, estoy tirando todo Jorge Te prometo que te vamos a ordenar No es el más indicado No, pero realmente A mí me maravilló Cuando llegué Este Y lo vi Es una belleza Me hizo acordar No sé A la película Porque uno ya no No se encuentra Con estos libros Bueno, pero acá lo tenemos Voy a juntar Vamos a cerrarlo Vamos a cerrarlo Son libros de historia De ideologías Y de arte ¿Hace mucho que viene esta librería? Hace unos años Es una de las más nutridas Es una de las más nutridas Vio lo que es Sí, a veces es difícil encontrar algún libro Este En todo este mundo de libros que tienen ¿No? Pero se encuentran Se encuentran Bueno, que tengan un buen día Muchas gracias De nada Bueno, Jorge Le estamos cuidando hasta a los clientes Vio, ¿no? Que está todo en orden aquí Este Bueno Vamos a seguir Recorriendo y disfrutando De esta librería ¿Qué días y qué horarios está abierto? Bueno, estamos todos los días del año Menos el premio de mayo Estamos de 10 de la mañana A 10 de la noche Y el teléfono Te lo paso si querés Sí, como no Todo 2-4-0-3-47-13 Que empiece a sonar Que empiece a sonar Nosotros nos quedamos por acá Como le decía Jorge Tiene muy bien cuidada Esta librería Con compañeros que trabajan junto a él Forman parte del equipo Y lo quieren mucho Como pudieron ver en esta nota Volvemos con ustedes Y seguimos con este mano a mano Buah Se la vimos complicado No, si ya sabemos Que él sabe ser mediático Lo veíamos en la presentación Mostrando los libros Y qué sé yo Lo que pasa es que la televisión Tiene mala prensa Impone un poco A ver Jorge Te la voy a complicar Excelente invitado Hace mucho tiempo Le compré libros Sí En el patio Yo era doméstica Y le juro Que me trataba como a todos Y me enseñó A elegir lo que me gustaba Y yo No se lo podía explicar Muy grata sorpresa verlo Saludos Por muchos Jorge Artola Bueno Eso es Es intentar construir república La república La construís todos los días O sea Cada uno de nosotros O sea Es muy fácil Ver Criticar Es necesario La pregunta es ¿Qué uno hace En ese tipo de situaciones? La idea es construir república Es construir Ahora hay una palabra Que se utiliza Para todo Que es la inclusión Yo prefiero la idea De construir ciudadanía Construir república Que es un mandato Te lo voy a decir De una forma más Interesante Hace pocos días Tuve la suerte De ir a ver Una presentación Que hizo Gerardo Caetano De un libro de Corvo Un historiador Nacionalista Que analiza El periodo de 1890 1925 Que se llama Construir democracia Entonces analiza Todo el proceso De lo que se llama Época vallista Que habitualmente Uno está muy asignado En esa lectura De Carlos Real de Azúa Es decir El impulso y su freno Es una cosa muy binaria Es decir Los buenos de un lado Los malos del otro Entonces Tanto el libro Como la presentación De Caetano A mí me deslumbraron Porque Evaluaron muy bien Que era Ese maravilloso momento En el que En un país De un millón de habitantes Que solamente 30 mil votaban Que a su vez Las elecciones Eran básicamente Fraudulentas Porque la Constitución del 30 No dejaba votar Empleados No dejaba votar En alfabetos O sea Hablando en criollo A los gauchos Que eran los que habían Construido la patria No se pueden acercar A lo político Bien Esa generación Que incluía Desde Rodó Hasta Valle Desde Herrera Hasta Manini Desde Domingo Arena Este Hasta Baltasar Brum Hasta Frugoni Hasta Díaz Cada uno Con su bandera política Lograron entender Que había que cambiar eso Y que había que construir Ciudadanía Que había que garantizar El voto secreto Y el voto para todos Recién 20 años Más tarde Fue real Porque también Las mujeres empezaron a votar Pero también en eso Fue un adelanto de Uruguay Este Entonces Yo creo que Ahí Caetano decía muy bien Se salió de una Visión Desde el otro De enemigo Hablar al otro Como un uruguayo Un adversario Con el que se podía Construir algo Y eso es Creo que Un mandato Que viene de la generación Del 900 Que quizás fue una de las Más deslumbrantes Que tuvo Uruguay ¿No? Entonces cuando vos mirás A Rodó Decís Ok Vos tenés aquí Alguien que soñó Una América distinta Que soñó En darle Alas a la gente En cultivar su espíritu En construir república Entonces Hay muy buenos Precedentes En Uruguay Entonces bueno Obviamente vos Hoy en día Vos ves Miles de personas Que tratan de hacer Este paisito Un poco mejor O sea que sea un país Eh Un grande Jorge Y la librería Es la mejor Dice Magdalena Somos compradores de ahí Y tiene todo Y lo que no Lo consigue Un grande Jorge Eh Eh No quedó cacofónico ¿No? Quedó especialmente Enfático Excelente invitado Hace mucho tiempo Le compré Perdón Ese ya lo leí Gracias Jorge Un libro es el mejor amigo Y el compañero En tiempos de globalización Y también de soledad Y vulnerabilidad Sanador Agrega Andrea Gracias Y felicitaciones Eva dice ¿Cómo se puede comunicar Con este señor Para donar libros? A ver ¿Recibe libros la librería? Sí también Porque obviamente Allí vimos material usado También ¿Verdad? Sí, sí, obvio No solo había Bueno además de esas maravillas Que no serían incunables Pero andaban ahí Que mostró muy bien Muy inteligentemente Rodrigo Eh Eh También vimos una persona Que estaba al principio Con una bolsita A mí me gustaría Detenerme en ese momento En el momento En el que Tú generas un compromiso Con la persona A la que le estás Prestando un libro Sí En el que la persona Se compromete a devolverlo Sí En realidad Yo te diría ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo ¿Cómo lo Olvídate de formalismos? Dale Es El mandato es Cultos para ser libres Libres para luchar Eso creo que lo dijo Martí Este O sea La idea es Libros tenemos Gente con necesidades Hay Hay personas A las que Le puede llegar de un modo Hay gente que le puede llegar De otro modo Olvídate de los formalismos Vos estás En una emergencia cultural Hay que tratar De apagar el incendio Punto y aparte No la compliques Mucho más que eso Por supuesto Que se va generando Un vínculo De que la persona Obviamente retorna Porque Este Los libros Son una Muy buena adicción Este Lo que sí A veces pasa Que lo deslumbrante Lo maravilloso Que una persona Arranca En determinado tipo De temáticas Básicamente Más simple Y va complejizando Sus búsquedas Y eso es lo maravilloso O sea Que vos asistís Como al proceso De crecimiento De esa persona En su búsqueda Y esa persona Te va enseñando A uno O sea Uno va aprendiendo Todos los días De la interacción Con otras personas Que te van diciendo Que buscan Efectivamente Uno Ese libro Ese autor No lo conocía Y uno se empieza a preguntar ¿Por qué lo está buscando? ¿Qué es lo que le está diciendo Ese autor O esa temática De esa persona ¿En qué lo está interpelando? Y ahí uno Bueno Va aprendiendo Un poquito más Es una construcción diaria Quizás es el concepto Tus clientes pagan Sí, obvio Libros Muchos Y sin embargo Pasan al lado de alguien Que se lleva los libros Sin pagar ¿Cómo funciona eso? Tus clientes Es como los médicos Uno Va a los médicos Que sabe que Con los que va a tener empatía Esto es más o menos lo mismo Tus clientes son empáticos Con las locuras de Artola Sí Bueno, no Este Creo que en realidad Es trabajo acumulado Entonces La gente Busca muchas veces Asesoramiento Nosotros podemos tratar De ayudar en eso Y otra historia No es mucho más complicado Y a su vez Hay miles de libros Entonces Es verdad Que muchas veces Tenemos ese libro Que no está en ninguna parte De la ciudad Es cierto Eso sí es cierto ¿Y es cierto Que no lo encontrás a veces? ¿O todo lo encontrás? No, no Obviamente que Hay miles de libros Que las personas Nos preguntan Le decimos Sabemos que lo tenemos Dame el teléfono Planilla Excel Para eso viste Que están los avances Tecnológicos Y el libro aparece Luego también acontece Que a los dos minutos Que la persona se fue Dijimos Ah, estaba acá abajo Obvio Eso es lo mágico De los libros Eso es Murphy Claro No, no No, no Yo no lo veo como Yo lo veo como magia En el sentido que al final El libro siempre llega al lector Qué bueno Que ese es Yo te diría que es Lo deslumbrante que tiene ¿No? Está al final El libro De algún modo Siempre llega A veces En el momento A veces Diez días más tarde Pero llega Eso que veíamos ahí Era un laberinto Hace muchísimos años Pero muchísimos años Yo llegué a un escritorio De un abogado Este Un catedrático Una referencia a nivel nacional Este Bueno Era de Casinelli Muñoz Tampoco tengo por qué esconderlo Y este Y recuerdo que pasé Haciendo finitos Entre torres de libros Pero ahí había Un monotema De alguna manera Era Una persona Especialmente idónea En una disciplina Y con toda la bibliografía Pero Pero era 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 sobre un tema En especial ¿Verdad? Era sobre Una línea de trabajo Y era un escritorio De un profesional Esto mismo Vos lo reproducís En la librería Con el universo entero Claro Eso es lo mágico Porque las personas Al ver tantas torres Sí Tantos miles de libros Se sienten desinhibidos Entonces pueden tocar Sacar Tranquilos Bien Porque si El local Que estaría en realidad Buenísimo Que fuese enorme Estuviese todo ordenado Sería relativamente Inhibitorio Entonces Tenemos fotos A veces Que además A mí me hace muy feliz De chiquilines Muy jóvenes Sentados con su mascota Leyendo En el fondo El local Eso es Este Nosotros por el programa Yo tengo una Ayudo En una columna En una radio La radio universitaria Y ahí hemos hecho Algunas experiencias Bastante Interesantes Y locas De ir analizando No un libro Sino temáticas Y de esa temática Cómo se van volcando Diversos aportes Entonces interactúo Con chiquilines Otras generaciones Que traen Música Que podría estar Interpelando ese tema Películas Que podría estar Aportando Entonces hacemos Un combo Que al menos A mí me hace muy feliz Y a la gente le gusta Y eso ha provocado Que como nosotros Estamos en el distrito Universitario Claro Están en el circuito Claro Entonces vos tenés Facultad de Arquitectura Ingeniería Ciencia Económica Relativamente cerca A la de Derecho Tenés la gente De la Asociación Psicoanalítica Tenés la cátedra De Alicia Goyena Metros Claro Entonces vos tenés Un cúmulo de instituciones En la que hay Gente muy joven Que está estudiando Bueno Tenés el Liceo Zorrilla Tenés el 5 también Este Que van y Acampan Porque es casi Como una especie De salida Distendida En el que Bueno Hay un nivel De flexibilidad Mayor que En otros espacios Muy griego Lo suyo La hospitalidad Primero Muy griego Es el mandato Es el mandato de Diomedes Exacto De Diomedes Exactamente Muy griego Lo suyo Volvemos al principio Y ya vimos ese casco Allí En el Acá hay una variable Que es la que aportó José Luis Colina Sí Que es vecino y cliente Un gran amigo Un genio A uno de los socios De la biblioteca circulante De Artola Y gracias a eso También hubo como un disparador Y empezamos a acosarte En los medios de comunicación Para visibilizar Una persona con extraña sensibilidad Que saca fotos Absolutamente Mágicas De la ciudad Te recomiendo Que veas Las fotos Que saca Este amigo Que son deslumbrantes Porque Lo maravilloso Es que te enseña A mirar La ciudad de otra forma La misma Que vos querés conocer Y vos no viste Y vos no viste No lo ves Él Mira de otra forma Que eso es Eso sí es ser artista O sea cuando te logra Impactar Y te logra hacer Ver algo que vos Tenías rutinizado De otra forma Conocemos a la persona Que está en la foto Y no hay palabras Para narrar su historia de vida Cuenta que Luego de afirmar Categóricamente No existe nada más horrible Que la pobreza Y que cuando estás En situación de calle Te pasan las desgracias A vidas Y por haber Eso lo dices tú Ante esa foto Según cuenta Este artículo ¿Qué pasa con el cine? Porque hubo tiempo De videoclub ¿Verdad? Tenemos un videoclub ¿Y eso? ¿Qué es? Como tener Una maravilla ¿Y tenés clientes Que solo son De una disciplina? ¿O te ocupás De atar? No, no Primero ahí tenemos A otro compañero Que se llama Miguel Este Que es un auténtico Erudito en el cine Este Que se forjó En Cinemateca Este Y que realmente Él sí hace Un extraño apostolado Por generar cultura Sobre Cómo realmente Ver cine Entonces lo que pasa Es que muchísima gente Habitualmente Pega muy bien En un segmento Muy joven Porque los enseña A ver Qué Director Puedes Ver Y a partir de eso ¿Cuáles otros directores O cuáles otras temáticas Pueden ser colindantes? Entonces no es la recomendación De la película Bueno, está Llévate una de Las zonas de contacto Digamos Claro, entonces Eso es lo que le genera El tener un background Cultural muy fuerte Entonces Miguel realmente Es un Soporte Fascinante Porque luego Lo que sí pasa Es que La gente Que ve Buen cine Le interesan buenos libros Y viceversa Entonces somos Proyectos muy hermanados De hace décadas Aparte Esto está por terminar Yo tengo dos Incógnitas Primero ¿Qué trajiste en la mano? Ah, bueno ¿Y si fue un pretexto? Y segundo ¿Qué libro le recomendaste? A ese cliente Bien Amigo Para volver a la vida A engancharse Bueno En realidad Era una persona Muy especializada En historia Habitualmente En historia española Y Le cambié La propuesta Porque en ese contexto Factivamente Algo muy Denso Claro Iba a ser complejo Entonces le recomendé Insólitamente A Updike El ciclo de conejo Porque Es a través de Varias novelas Updike Logra Ir pintando La sociedad norteamericana A lo largo de todo el siglo Entonces Era una forma De interpelar Una sociedad Un modelo Político Y la peripecia De una persona Que no era un santo Y que le iban pasando cosas A lo largo de las décadas Entonces Por eso Le recomendé Ese libro ¿Qué tengo que leer? Pensado Para él Bueno Y el libro que tengo acá No Eso es parte de mi Ansiedad Que yo Necesito siempre estar leyendo Algo distinto Y esto es algo Relatiente raro Estaba Verificando Cuáles eran las fuentes Doctrinales de Rodó Y esto es Paul Grussac Ay que maravilla Paul Grussac Habitualmente Bastante desconocido Fue El director De la biblioteca Nacional Argentina Un francés Absolutamente Increíble Que Ameritó Poemas De Rubén Darío Y mucho más importante De mi autor favorito Que es Borges En el poema Los dones La referencia Es Paul Grussac Porque es el otro director Que también Tenía todos los libros Pero las tinieblas Porque quedó ciego Y este es un libro raro Porque es un precedente Al Ariel Entonces este es un diario De viajes Del Plata Al Niágara Entonces su recorrido En 1890 Por toda América Latina Y por todo Estados Unidos Entonces son Bueno La visión De alguien Bastante escéptico De determinados modelos Este Que propugna Una recuperación De un modelo Civilizatorio Entonces por eso Hay un montón de cosas Lo que me pareció Interesante de esto Y que por eso Que lo estoy Empezando a estudiar Es que es un texto Con el cual Yo obviamente Estoy en desacuerdo Radical Con unas cuantas cosas Y hay otras Que me han deslumbrado Y bueno Y esa es la magia De los libros O sea No es leer Lo que vos estás de acuerdo Exacto Es lo que te interpela Lo que te obliga A cambiarte A pulirte un poco Y a Este A pensar Desde otro perspectivo Que eso es lo lindo Que es el diálogo Con un autor Gracias por haber venido Muchas gracias a ti Me alegro muchísimo Que hayas venido Esta mañana Creo que hay mucha gente Que además Está tan feliz Como nosotros Marisela dice Recién entro Y lo veo Llevé siempre A mis hijos A Patio Biardi Desde chiquititos María Ángel Alejandro Karina Georgina Siempre comprábamos libros Y estábamos lejos de ahí Pero íbamos sabiendo Que Jorge nos podía guiar bien O pedirle un libro Y él lo tenía Si no lo tenía Lo conseguía También en las ferias De libreo Como se llamaba antes Ahora María Ángel Y su novio Agustín Van siempre Los crie entre libros Como buena hija Era de profesor De literatura Y Jorge fue excelente Bueno Tengo que parar aquí Richard dice No soy de leer mucho Pero sí de escuchar Y escucharlo Es como leer varios libros Felicitaciones Por tanta pureza Al hablar Y relatar Lo leído Gracias Dice Richard Que a esta altura De estos tiempos Alguien te elogie Por un medio De comunicación Como la televisión Como un puro Es ser difícil De ser par Entre tus pares Mis más sinceras Felicitaciones Muchas gracias Borgiano Gracias Muchas gracias Cerramos aquí amigos Este mano a mano Y a Diomedes Bueno Van cuando quieren Hasta las 10 de la noche Están esperándolos